Hola a todos y bienvenidos de nuevo a vuestra casa, bienvenidos de nuevo a este fantástico Ghost of a Tale. Aquí estamos Tilo disfrazado de rata de la guardia de la garra roja y estamos aquí en la azotea de Silas, ¿vale? Porque ahora tenemos que hablar con él, pero antes de comenzar, como siempre, me gustaría daros la bienvenida a este humilde canal, agradeceros muchísimo que os paséis por aquí y, por supuesto, como siempre, agradeceros tremendamente que reservéis un ratito o vuestro valioso tiempo para poder ver este vídeo conmigo. Vale, pues oye, como siempre hacemos también al inicio de cada episodio, me gustaría contaros un poco por dónde venimos y, si recordáis, venimos, estamos ahora mismo en la parte más alta y venimos de la parte más baja, venimos de las catacumbas, ¿vale? De ese gran salón que descubrimos ayer o antes de ayer, mejor dicho. Y después de pasarnos por el gran salón, de encontrarnos con arañas y derrotarlas o esquivarlas, lo que hicimos fue acercarnos al altar de The Reina, ¿vale? Estuvimos incluso hablando con su espíritu. Localizamos también los soblones de dos caídos, que creo que eran de la misión del comandante. Ahora le echaremos un vistazo, pero bueno, eso realmente no es lo importante y al salir de allí, lo que nos encontramos o con lo que perdimos, contiene lo que queda del cofre roto del altar de The Reina, ¿vale? El atillo está hecho con un tejido de arpillera de alta calidad, atado con un intrincado nudo resistente, resistes el impulso de abrirlo, ¿vale? Porque en misiones tenemos volver con Silas. Ahí tenemos que... He reunido el contenido del cofre y tengo que volver con Silas. Tenemos las dos misiones también pendientes de la recogida de las setas. El rey de Muridea, encontrar todo el disfraz de rey. Infame a pirata, encontrar el disfraz de pirata, encontrar el disfraz de brigadista, que sería súper guay. Encontrar... Solo me falta la túnica de ladrón, de tardón, ya sabéis. Un silbato para un ladrón, que es... Tenemos que buscar el silbato para gusto y fatal. Tenemos que intentar también... Lo que pasa es que ya he ido varias veces y no soy capaz a intentar cantarle o pasar la tercera noche con fatal y no soy capaz, no consigo desbloquear esa parte. Los cinco contrabandistas, encontrar... Encuéntrate con el herrero en los acantilados. Tenemos que desenmascarar a quién es el maestro por orden del comandante. Tenemos la típica de las rosas, de Merra, la patrulla perdida. Encontrar a los guardias desaparecidos, que hemos encontrado dos de tres. Seguimos con los escarabajos, aunque no le damos mayor importancia. El sueño de los ladrones, que es encontrar una biota triple. Dos puñados de huevos de escarabajo, que tenemos esto. Y tres brotes de setas carmesí. Vale, pues esto es lo que tenemos pendiente. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es hablar con Silas. ¿Dónde está mi catalejo? Esto se lo entregué a... A este... A gusto y a fatal. Me voy a hacer el tonto. ¿No está en su sitio? Sabes perfectamente que no. Te lo llevaste tú, ¿verdad? Así es. ¿Qué has hecho con él? Se lo di a mis amigos. ¿A quiénes? A los dos ratones del calabozo. ¿En qué embrollo te has metido, Tilo? No puedes fiarte de ellos. Eso mismo dijeron ellos de ti. Bueno, que sepas que te han tomado el pelo. Quiero ese catalejo, Tilo. Vas a ir a recuperarlo. ¿Y qué les digo a ellos? Seguro que se te ocurre algo. Silas, tengo el tesoro. Aquí tienes. ¿Dónde está el cofre? Se rompió a la birra. Lo encontré. Esto dentro. Muy bien. Silas desata el cierre de la bolsa y saca un esbelto cilindro de plata profusamente decorado y sellado por ambos extremos. ¿Pero qué es esto? No tengo ni idea. ¿Eso es todo lo que había en el cofre? Sí, así es. Esperaba encontrar un anillo de plata como este. La rata saca una alianza de plata de su falteriquera no mucho más grande que tu zarpa. A la luz del brasero vislumbras fragmentos de una inscripción grabada a lo largo de su superficie. ¿Estás seguro de que era el cofre correcto? Era el único cofre que había. Buen ratón. Antes había otro. ¿Otro cofre? Yo solo vi uno, mi noble dama. Se lo llevaron, pero todavía no está perdido. Te lo rogo, reúnete sin dilación conmigo en el campanario de la torre de vigilancia y te conectaré todo lo que esté en mi mano. Ratón, Tilo. ¿Cómo es tu nombre? Te quedaste ahí pasmado el anillo. Todavía tengo posibilidades de encontrarlo. ¿Ah, sí? ¿Y a qué estás esperando para hacerlo? Silas, ¿dónde está el campanario? Date la vuelta y mira hacia arriba. Estás justo a sus pies. ¿Has logrado abrir el porta pergaminos de plata? No, todavía no. Es todo un rompecabezas. Tengo que irme. O sea que, teóricamente, tengo que subir ahí arriba. Vale, por lo menos, vamos a subir. Espérate. Espérate. Tengo pocas velas, ¿eh? Espérate, ¿tú tenías velas aquí? Espérame, espérame, espérame. Voy a ver si este tiene velas aquí. Este tendría velas aquí. Espérate, me voy a cambiar también de ropa. Este, este, este. Este. Y este. Ahí voy. Aquí no hay nada. Necesito velas, tío. Necesito velas. Y aquí no hay velas. Cago en diez. Nada, tú, aquí, tú, nada. Necesito velas. Es que estoy hecho polvo en cuanto a velas, en cuanto a todo esto. Y es que, ¿dónde puedo encontrar velas, tío? Tengo que bajar. Voy a bajar al patio. Y en aquella. A ver, chavales, que yo vengo a por velas, nada más, ¿eh? Hola. Sí, aquí. Yo creo que en este cuartito que hay aquí, aquí podemos equiparnos con todo. Tarro de aceite. Ahí. Velas, velas, velas. Ahí. Velas para aburrir. Tarro de aceite lleno. Vámonos. Volvamos con... Volvamos a subir. Hombre, ahora se nota un montón, ¿eh? Bueno, a pesar de que vas más lento, hey, chaval, pero se nota un montón, macho. La reparación de la armadura. Vamos. Arriba. Venga, ya estamos arriba. Fenomenal. Y ahora ya. Esto y esto. Ahí. Tenemos 10 velas ahora. Tenemos velas para aburrir. Vamos a subir. Aquí está. De reina. ¿Quién va? ¿Yarlán? Yarlán, el héroe por autonomía del folclore Ratuno. Yarlán fue el general de Roedgar, primer rey de las ratas, durante la batalla final de la Guerra de la Llama Verde. No sobrevivió al encuentro. Las crónicas contemporáneas de la batalla de Periclave describen que Yarlán sacrificó su vida para poder derrotar a la Llama Verde. Hay quien cree que de haber vivido, habría tenido posibilidades de disputarle la corona a Roedgar. ¿Os parezco? Soy Tilo. Tilo el bardo. Bienvenido, mi buen ratón. Si desea saber algo, pregunta. Mi señora, dijisteis que había un segundo cofre en el altar. Un cofre, así es. Un ratón vino y lo reclamó. ¿Estáis seguras de que no os referís a mí? Lo estoy. Tal vez no. Era más viejo. Un ratón fuerte. ¿Y este ratón se llevó el cofre? Se llevó muchas cosas, pero no llegó muy lejos. Vi dónde cayó. Por favor, mostrádmelo. No, no lo recuerdo. Mis recuerdos son como islas en la niebla. Lo que mejor recuerdo es un sentimiento de amor. Sí, amor. Amor hacia mi amado. Él es lo último que recuerdo de verdad. Todo excepto su nombre. Su nombre. Encuentra. Daría lo que fuera por recordarlo, buen ratón. ¿Podrías encontrarlo por mí? Con el nombre de mi amado para guiarme a través de esta niebla, tal vez yo también pueda guiarte a ti. No sé si... ¿Qué recordáis de él? Él era un guerrero a su manera, sí. Un guerrero. Pero no por elección propia. Ven ratón, mira allí. Hacia Baelia. Y el gran clarín. Los grandes clarines. Es el nombre que reciben una serie de enormes y arcaicas estructuras ya en ruinas erigidas a lo largo de la orilla del lago Baelia. La mayoría yacen hoy sumergidos bajo las aguas del lago o parados en su orilla con sus cuadernas de madera semienterradas en el cieno cual huesos de un animal extinto. Detrás de ellos, detrás de ellos, ya no queda casi huella, salvo las pilas de madera sobre las que se levantaban. A pesar de que los ladrones ya se encargaron de despojarlo de su piel de cobre, el clarín que se yergue sobre la costa de altos de ruina sigue siendo uno de los mejores preservados. Los clarines reciben su nombre de su diseño similar al de ese instrumento, pero su verdadero propósito es un antiguo misterio que solo las hurracas recuerdan. Hacia Baelia y el gran clarín. En algún lugar entre esos árboles se alza lo belisco en memoria de mi amado. Llevo sigo flagrando por ese claro, buscándolo más en vano. El clarín. Encuentra al obelesco que lleva su imagen y encontrarás el nombre de mi amado, estoy segura. Si encuentro el nombre que buscáis, vendré a deciroslo, os lo prometo. Decidme cuál es el propósito del gran clarín. Fue un arma en la guerra de la llama verde. La llama verde. Nadie recuerda dónde apareció la llama verde por primera vez. Un poder carente de consciencia o pensamiento que mataba y consumía todo lo que se cruzase en su camino. Llevó al mundo al borde del abismo ígneo y a punto estuvo de acabar con toda forma de vida. Algunos consideraban que la llama verde es un mito cosmológico. Otros lo ven como una metáfora de la codicia y el poder. Lo que sí es cierto es que la influencia de la rata sobre Pangaea data de la legendaria batalla de Periclave. El rey Redgar I, Jarlan de Reina. Puede que sus grandes héroes ratunos lleven ya siglos muertos, pero todo el mundo sigue teniendo presente que su sacrificio fue necesario para acabar de una vez por todas con la llama verde. ¿Por qué soy el único que puede veros? Es en verdad extraño. Bueno, mi abuela suele hablar con nuestros antepatados. Mira, quizá la luz que ha de mi hijo sea la causa. A ver. Mira, se faltriquera para sacar la luz que ha de Brink, pero la figura no está. Lo siento, borratón, pero hoy no hay magia. Bueno, mi abuela suele hablar con nuestros antepasados. Siempre sentí que mi laud tenía algo extraño. ¿Tulgado? Sí, ahí hay algo. Decidme, ¿qué recordáis de la batalla de Periclave? Impresiones, los llantos, el dolor, el viento sobre la llanura. Los escarpados acantilados y al RAN y MITCO sobre nosotros. Y ese sonido, ese canto fúnebre interminable. Este no lo habíamos pedido. Pero qué noticias metrás de la guerra. Ganaste la batalla, la guerra fue derrotada, derrotada, y sin embargo, lo siento. Decidme, ¿qué es la llama verde? Es la ausencia de pensamiento, de razón. Una fuerza que todo lo devora. Aquellos que sucumben a ella están condenados a unirse a sus filas. ¿La llama verde de dónde ha salido? Algunos creen que es un poder divino enviado para ponernos a prueba. Pero ¿quién puede decirlo con seguridad? Tal vez siempre haya estado entre nosotros. Disculpadme, pero tengo que irme. Aguardaré por ti allí, en los escalones de la torre solitaria. Bueno, pues nada. Vamos a ver, tenemos, entonces. Encuentra el nombre de la morde de Reina. Busca en el bosque la tumba de la morde de Reina. Puede que su nombre expolee su memoria. No hay ningún anillo entre los tesoros de la tumba. Silas te pidió que lo encontraras de Reina, sabe más. Encuentra el nombre de la morde de Reina. Vale, pues... Vale, pues... Silas, ¿cómo te va, ratón? Tengo que irme. Silas. Ahí te vas a quedar, hermano. Me voy a poner nuevamente el disfraz. Porque vamos a... Vamos a bajar... Vale, vamos a bajar y vamos a ver qué misiones tenemos ahora mismo. Tenemos anillo y añoranza. Esta es la misión principal. Vale. Esa es la misión principal. Y... Que yo creo que hay que ir al bosque. Vamos a esperar que sea de día. Y para esperar que sea de día... De las catacumbas... Nos quedó por ver... Eh, por aquí, por aquí. De las catacumbas... Nos quedó por ver una parte... Eh... Que justo al llegar bajaba... A ver si me doy... A ver si me acuerdo. Que creo que estaba en estas primeras... Esa puerta estaba cerrada y entonces yo tuve que girar a la derecha. Por aquí. Y al llegar aquí... Había unas escaleras... O en alguna parte... Estas escaleras. Joder... Ya empezamos, macho. Ya la primera en toda la... En toda la cresta. La primera, oye tú. Entonces, vale. Vamos a cambiarnos. Vamos a ponernos esto. Yo creo que así vamos bien. Mira, esta para el veneno es mejor todavía. Esta es mejor para el veneno. Bueno, vamos a ir así, ¿no? Vamos a comer un poquito. Que comida no es que tengamos mucha, ¿eh? Y había uno que era cuatro. Vamos a ver qué nos encontramos por aquí. Ahí habría que saltar, ¿verdad? Que va, 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 que va. Y ahora, ¿dónde aparezco yo? Me cago en diez. Y ahora, ¿dónde aparezco? Verás. Menos mal que ahora estamos aquí. Joder, tío. Pero como soy tan torpe, tío. Pero como soy tan torpe, chaval. Hay que ser burro en esta vida, tío. Hay que ser burro. A ver. Vamos a ver. Llegamos aquí. Y aquí. Uf, llegamos, chaval. Qué grande fui. Pero solo para coger esta ruina, no me lo puedo creer. ¿Y ahora qué? Solo para coger esta bicha. No me lo puedo creer, tío. Bueno, pues nada. Uf. Ahí, papá, ahí no tiro. Uf, buenísimo. Buenísimo, chaval. Buenísimo. Vale, pues nada. Pues nos vamos. Yo pensé que por aquí vamos a encontrar... Vamos a grabar, ahora que lo hemos conseguido. Vamos a dar otro paseo rápido. Vamos a dar otro paseo rápido. Hostia, mirad qué pez hay ahí, chaval. Mirad qué pez hay ahí, tío. Más grande. Qué pasada, tío. Y ahora nos vamos por aquí. Siguiendo el mapa. Y por aquí deberíamos tirar a la derecha, pero no podemos. Tenemos que seguir recto. Y ahora vamos por aquí. Y aquí vamos a dar a la salida al gran salón. Y por ahí vamos al otro lado. Así que vamos a bajar por aquí. Y aquí vamos a bajar por aquí. No hay. La rata muerta, la araña muerta. Restos. No hay restos. Ya me faltaría uno. Esta está aquí. Y ya no tengo cómo matarla. No se muere ni se queda tontada, ni nada de nada. Bueno, pues nada, vamos a un poquito de luz. Y vamos a salir por aquí. Aquí. Y volvemos al mismo sitio. Pues nada, nos hemos dado un recorrido fenomenal. Nos hemos pegado un garbeito por las catacumbas para no hacer nada, fantásticamente. Y por aquí salimos. Así que vamos a subir. He encontrado el nombre. Yo creo que tenemos que irnos al... Tenemos que irnos al bosque y en los obeliscos esos. ¿Os acordáis que en el...? ¿Qué hora es? Unas cinco de la mañana. Eh... Vamos a irnos al bosque. Para irnos al bosque. Para irnos al bosque. No, por aquí no. Ah, era atravesando la armería. Atravesando la Almería Era por aquí abajo Esta puerta no tengo llave Vale, pues nada, vamos a salir a ver si encontramos el nombre Como se nota, chaval, ahora lo rápido que va Bueno, lo rápido Torre solitaria Hola, ¿qué tal? No tendrás una llave, ni tendrás nada, ¿no, verdad? Llave del cofre del obelisco Jote peleó y cayó con honor Jote Aquí hay otro obelisco Ahí, pero ¿lo puedo accionar o algo a este obelisco? Aún no he podido accionarlo Inscripción Vale, parece que está empezando a amanecer Fenomenal Aquí a la derecha hay otro obelisco Aquí dice Altios Poeta de corazón Guerrero por necesidad Librado del tormento El fuego esmeralda Por el filo de su amada Altios Altios con Y Podría ser Altios Aquí ya se huye con su leal arco Podría ser Altios Ahora ya por aquí Yo creo que ya no hay Hay un obelisco por aquí Aquí hay otro obelisco Aquí hay otro obelisco No ha habido otra criatura Llave del cofre del obelisco Me cago en diez Y aquí arriba Ah, mirad, mirad Está aquí la luz Altios Altios A ver si podemos hablar con ella ¿Qué te trae de nuevo por aquí? ¿Qué te trae de nuevo por aquí? ¿Buen ratón? De reina Si deseas saber algo Pregunta Mi señora Creo que he encontrado El nombre que me pedisteis El nombre Sí, escondido en el bosque El nombre Sí, el nombre De mi amado Entonces por favor Decírmelo Oye Roedric ¿Qué os suena ese nombre? Canlun Se llamaba Canlun El nombre escrito en la piedra Era Altios Altios ¿Está seguro? Venga, sí Ahí está Altios Sí, Altios El nombre de esta fortaleza Nos honra a los dos ¿Cómo conocisteis a vuestro amado? Ambos nacimos dentro de los muros Del castillo Dall Uno un año después del otro Su padre era Chambelán Y el mío, Mayordomo ¿Y A? ¿Cómo peleábamos? Éramos grandes rivales Cuando mi padre falleció Mi familia abandonó el castillo No volvimos a vernos Hasta muchos años después Durante la guerra de la Llama Verde ¿Altios? ¿Quién era? Fue el arquitecto Del círculo de grandes clarines Me nombraron su guardia personal Y con el paso del tiempo Nos hicimos íntimos Los clarines fueron construidos Por criaturas Así es Por los constructores navales De Badalón Los tejones de Baladón Los tejones de Baladón Son el gran pueblo navegante De los mares septentrionales Las crónicas de sus viajes Datan de hace casi cinco milenios Sus leyendas De mucho más atrás La más antigua narra La historia De cómo el primero De los tejones Que bajó flotando del cielo Aferrado al tronco De un árbol caído Descubrió Baladón Pero no es el ansia de conquista Lo que les impulsa a explorar Sino su innata curiosidad Su apetito Y su sustinto recolector Baladón Baladón es un área De densos bosques Y los tejones Son reconocidos Por sus dotes Para la carpintería El silabub Árbol que crece En abundancia A lo largo De la costa de Baladón Posee una resistencia natural Al efecto corresivo Del agua del mar Y los barcos Construidos con su madera Cuentan con una gran demanda De hecho Muchos de los mejores navíos De la Garra Roja Empezaron su andadura En la foresta Y astilleros de Baladón Antes de ser Acarreados Unas 80 millas A través del norte De las tierras de las ratas Para acabar languidenciendo En las erosivas aguas Del lago Baelia Constructores navales Siempre pensé Que los habían construido gigantes No gigantes No tejones Pero por sus proezas Bien podían considerarse gigantes Cuando la necesidad aprieta La criatura más pequeña Puede ser artífice De la mayor grandeza Así que Altios Era arquitecto Arquitecto Escultor Inventor Músico Y guerrero Era un genio Y mi amado Íbamos a contraer matrimonio En King En cuanto acabase la guerra Pero para nosotros Nunca acabó Mi señora Perdonad que os pregunte Pero ese ladrón ¿Recordáis ahora Dónde se encuentra? Sí En la entrada Hacia las pendientes Del norte La entrada Hacia las pendientes Del norte ¿Dónde está? Al este de aquí Al otro lado del claro Hay un puente de piedra Al otro lado del puente Hay una puerta Tras esa puerta Hacia el norte Encontrarás una entrada Realmente allí conmigo De inmediato Bueno Pues vamos a escondernos aquí Vamos a grabar Partida guardada Fantástico Salimos de aquí Nos quitamos la vela Porque parece que está amaneciendo Ahí está Son las 7 de la mañana Y repasamos las misiones Encuéntrate Encuéntrate con de reina En la escalera de la armería En la escalera de la armería En la escalera de la armería Que sigue siendo la misión principal Tenemos todo el resto de misiones Vale Pero Bueno Vamos a comer un poquito Deberíamos ir a buscar comida Por ahí Tío Ahora que lo pienso Porque estoy de comida Fatal de los fatales O a dormir O a dormir Que yo creo que se rellena la vida Durmiendo No lo sé Vamos a probarlo ahora Aprovechando que estamos En este momento Y camino de la armería Buscaré una cama Y me acostaré Pero como os decía Vamos a dejarlo por hoy aquí Ya sabéis que mañana Tenemos un nuevo vídeo En el canal Así que no os lo podéis perder Y Tanto Tilo como yo Os agradecemos muchísimo Que os hayáis pasado Por este humilde canal Os Ha sido un verdadero placer Teneros por aquí Ya sabéis que Os agradezco muchísimo Que reservéis un ratito De vuestro valioso tiempo Para poder ver este vídeo conmigo Y finalmente Antes de irme Ya sabéis que siempre me gusta Haceros la misma recomendación De corazón Y es que por favor Os cuidéis muchísimo Que la vida está muy chunga Besitos para ellas Abrazos para ellos Chao a todos